Hola chavitos, bienvenidos a este espacio, yo soy Alex, Alex Big Wolf, yo les traigo un video diferente, estamos aquí en el Community Day de Neuvat, estamos aquí en el Parque Naucali que está ubicado al norte de la Ciudad de México. Y pues bueno muchachos, ya estamos aquí en el Community Day, estamos aquí en el parque, la verdad es que el spawn está bastante poderoso, está bastante bueno, miren aquí, ya estamos activando pues el incienso, estamos activando el polvito, que recuerden que hoy es triple de polvo estelar, así que va a estar bastante bueno. Y pues vamos a ver aquí, el spawn como les digo está bastante bueno, está bastante sabroso, aquí estamos capturando, ya nos salió el primer Shiny, ya tenemos el primero, y te recomiendo que si uses tu polvito estrella, porque si están buenos los colos, lo están dando 450 por cada uno, o sea que si agarras 10 ya son 4500, o sea que si está bastante bien. Bueno pues vamos a seguir. Bueno aquí ya estamos en otra zona del parque, la verdad es que aquí está muy padre, hay muchas actividades que pueden venir a hacer con su familia, que pueden venir a hacer solos prácticamente, veo gente con sus perros, veo gente que viene a correr, la verdad es que está muy padre, me está gustando mucho. También muchas gracias, gracias a nuestros amigos de la Real Compañía de San Juan de Acre, que están aquí de 11 a 3 de la tarde, la verdad es que muchas gracias, nos dejaron ahí, ahorita van a estar viendo las imágenes de que es lo que hicieron. La verdad es que se ve muy padre, hacen coreografías medievales, de batallas, de combates, la verdad es que están muy padres. Ahí si los quieren venir a ver, pues ya saben, aquí en el Naokali los van a encontrar. Y aquí hacemos una pausa para recordarte que te suscribes, por favor Machine, suscríbete a este canal si quieres ver más contenido así, y apóyanos mucho en nuestro primer vlog que vamos a hacer. Estar haciendo unos, esperemos uno por mes, por lo menos cada Community Day, o si no, pues podemos algún eventillo o algo así que nos demos la oportunidad, pues ahí vamos también a estar saliendo, ¿vale? Seguimos. Una de las cosas que también estaba esperando buscar, bueno, más bien encontrar, era este muchachón, que véanlo cómo está. Noivet es enorme, enorme, muchachines, me salió un enorme, vamos a atraparlo, vamos a ver una piñita, que se quede el muchachón. También ve guardándolos, por favor, los que sean XXS o XXL grandes o chiquitos, porque se ve que si bien hay algo muy padre, donde se rumorea que también vamos a poder obtener monedas de esos eventitos. Entonces, más o menos es que dejes tu Pokémon, el grande o el chiquito, vean, tan enorme, muy grande, eso, perfecto. Vamos a ver, vamos a valorarlo. No es muy bueno de lluvias, pero la verdad es que nos sirve para ese evento, vamos a guardarlo. Y si vas a poder dejar tu Pokémon, ya sea grande o chiquito, vas a participar por ganar monedas en las Poképaradas. No sé bien la mecánica todavía, pero algo anda por ahí. O sea, es que bueno, seguimos. Chavitos, por fin, es el segundo, el segundo Shiny, Shiny, por fin. Está chulo, está bonito, me gusta, me gusta. A comparación de otros que la verdad es que no están tan bonitos, pero este sí me gustó, este está bonito, está chulo. Vamos a intentar atraparlo, no le atinamos. Vamos a invertirle ya una de estas y una Master y una Ultra. O bueno, esta negrita. Vamos a ver si se queda, una, dos, tres, perfecto. Es nuestro, vamos a valorarlo, que sea el 100, que sea el 100, muchachines. Que sea el, no es el 100, pero no importa, es Shiny. Y vamos a evolucionar. Esto vamos a evolucionar un poquito más tarde. También ya revisé qué es lo que nos salió, qué nos ha salido hasta ahorita. Y la verdad, ya me salieron varios buenos para PvP que vamos a traer al canal. Que la verdad, de una vez les digo que no es muy bueno. Yo les digo que no se lo armen. Déjenlo aquí a su servilleta, que se los va a probar, para que vean si es bueno o no. Ya si lo quieres a lo mejor para hacer rides, pues tal vez sí te pueda funcionar. Pero en cualquier caso yo te recomendaría que no. Bueno, vamos a seguir. Otro, otro, por fin otro. Ya es el tercero, que apenas van tres, eh. Tal vez sí no han jugado tanto. Pero, pues tres, digo, está muy pobre, ¿no? El spawn de los Shinies a comparación de otras veces. Pero bueno, ya es nuestro. Vamos a valorarlo ya. Y les recomiendo que la verdad es que vengan mucho a este parque. Está súper bonito. La verdad es que aquí está algo seco, tal vez. Pero, pues, es por la temporada. Pero más adelante yo creo que se va a poner verdecito. Ah, para que veas con tu familia. La verdad es que hay muchas actividades que se ven muy padres. Ahí estamos, ya hablamos de una. También mucha gente viene con sus perritos. Viene con su familia hoy. Pobre de lluvias. Pero no importa. Seguimos. Muchachines, les han salido Bulbix de Alola o Joltik, oscuros. Porque la verdad es que a mí no me han salido nada, ni uno. Y la verdad es que sí he estado buscando ni siquiera los globos Rocket, ni nada. Están muy complicados de sacarlos. La verdad es que este evento, para que salieran esos dos globos, la verdad es que no está tan bueno. Y aquí, bueno, es que no se deja agarrar. Pero, pues, bueno, sí, Luz. Si te han salido, pues ahí déjalo en los comentarios. Déjanos tu like. Y no te olvides de suscribirse, por favor. Que a mí me haces muy feliz. Y aparte, pues te quiero más. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Y, pues, seguimos, ¿no? Acaba de salir otro pequeñito. Muy chiquitín. Muy chiquitín. Y también ahorita que fuimos ya por provisiones. Porque la verdad es que ya nos estamos muriendo de hambre. Atrapeé varios, atrapeé varios Shiny. De hecho, me salió uno que es bastante, bastante bueno. De hecho, ese yo creo que se lo vamos a escoger para hacer PVP. Que, la verdad, no lo he valorado bien todavía. No sé qué tan buena liga, o más bien para qué liga es bueno. Pero se me hace que para la ultra lo vamos a dejar. Y agarramos este chiquitín. XXS. Como les había dicho, guarden sus XXS. Porque más adelante van a valer bastante. Miren. Vamos a ver. Esto es todo lo que atrapé. Ahorita que fuimos por la comida. Vean, hay varios Shinies. De hecho, atrapé más Shinies en estos últimos 15 minutos. Que en todo el día. ¿Y dónde está ese chiquitín? De hecho, era un Shiny. ¿Cuál fue? Bueno, miren, atrapé este XXS. Que, pues, digo, es bueno. No son buenos de IVs. Pero estos son XXS. Ah, este, muchachos. Este es el que atrapé. Este se me hace que vamos a subirlo. Vamos a evolucionarlo. Que también ya se va a acabar el evento. Ya son las 4.42. De hecho, vamos a evolucionarlo de una vez, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Vamos a ponerle evolucionar. Es en 1500. Creo que sí le vamos a tener que invertir algo de polvitos y de caramelos. Pero la verdad es que nos ha ido bastante bien con tanto caramelos como en polvitos. O sea, ahí vamos, ahí vamos. Que ver aquí, además. Ah, miren, está el Shul. Está Shul. Me gusta más el chiquitín, la verdad. Este es verde, verdecín. Me gusta más el chiquitín, el Neubert. Aquí por fin lo tenemos. Neubert, Shiny, con estruendo. Que la verdad, yo creo que le faltó un poquito. Le faltó mejorar al ataque. Y pues bueno, pues yo creo que aquí ya vamos a terminar. La verdad, muchas gracias si te quedaste hasta aquí. Este es el primer vlog que vamos a hacer en el canal. Y espero que podamos hacer más vlogs más adelante. Y pues bueno, machines, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.